¡Oh no! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Nos mencionan! ¡Eres bailando pasa, pasa! Mira la morena meneando el camión, parece una modelo, una motista, pasa, pasa, la gente quiere bailar, te lo permito, te harás guiar, guiar. Súbale el volumen y yo te harás guiar, vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar, la gente estaba esperando, un mejor río más, es que dentro de la foto ya volvió a cortar. Súbale el volumen y yo te harás guiar, vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar, la gente estaba esperando, un mejor río más, es que dentro de la foto ya volvió a cortar. En Parama están en Costa Rica, quieren pasar, pasar, bailan en Bolívar, Dónde están las guías, les deseamos una piche, lo madre que no dan chica, quiero bailar en la pista, contigo su chica, con chica, con chica, con mañame, no te vas a estar bien, por ahí de tu luz, a mi frente va a ir, en agua te lleva el chantí. Se pasa en la calle, alguien nos representa Digo cuando ya les de 10 y de 50 Todos siguen a pasar, pero no saben inventar la playa Hasta que la venta Subo en el volumen y yo te dejan a guiar Vamos a la calle, todo el mundo a bailar La gente está manteniendo uno y conmigo a más Es que en el grupo la posto y la volvió a pasar Subo en el volumen y yo te dejan a guiar Vamos a la calle, todo el mundo a bailar La gente está manteniendo uno y conmigo a más Es que en el truco la posto y la volvió a pasar Se lleva pa' los venez y pa' la chica lenga Todo el mundo ya está bailando en la Olinga Al que no le gusta que se vaya pa' la PIN Los grupos están ready en la pista Digo, D&T, Chris, D&T, los canos Por ahí saca a tu lado, también tú lo dan Rancas imanes del tono y de la capital Tirando tu cuato, están, diabos Mira la morena meneando el bambam Parece una bandera o una del bizar Pasa, pasa, la gente quiere bailar Tampoco los frenios y todas las viales Piaz Subo en el volumen y yo te dejan a guiar Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente está manteniendo uno y conmigo a más Es que en el truco la posto y la volvió a pasar Subo en el volumen y yo te dejan a guiar Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar La gente está manteniendo uno y conmigo a más Es que en el truco la posto y la volvió a pasar Manas hungry, quieren crew en la casa, directo en Marte, viernes de pasa pasa Tú sabes que es lo que es, original root boy, lanza y el vivir Tú sabes que es lo que es, como es ser Bad White y en Yaman Ya, ya, Rende está corregando man, Rende está corregando ritmo Ya, tú sabes que es lo que es, ahora no vengan como Don Ramiro Que sacó el eleito al mundo, la quiso grabar, tú sabes que es lo que es, Yaman Yo root boy, déjalo que yo, gano que quiera Yo me lo como en la calle, todos los piratas, todos los manes en semáforo Todos los manes en la piratería van a mí, si no preguntenle quién es el que le lleva a los discos Vamos a competir en la calle, ustedes pa' yo leen a su DJ Oh no, que está pasando, no lo mencionan, en el bailando pasa pasa Tengo que hacer que no se para chica linda, todo el mundo ya está bailando en la linda Alguien no le gusta que se vaya pa' la fin, no se puede saber bien la pista Y yo, si, 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 lo están por ahí, ya está bailando y también Tengo que hacer que no se para chica linda, todo el mundo ya está bailando en la linda Tengo que hacer que no se para chica linda, todo el mundo ya está bailando en la linda Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar, la gente está manteniendo uno y volvía más Es que le escribí una foto y la volvió a botar Tengo que hacer que no se para chica linda para mí, ya está bailando en la linda Pasa, pasa en la calle, alguien nos representa Digo cuando ya les da 10 y de 50 No consiga pasar que no saben inventar la plena Hasta que la ventaja Subo el volumen y yo te hago la guía Vamos pa' la calle, todo el mundo a bailar la gente de esta manera No hubiera conmigo